Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día tan especial, 21 de septiembre. Feliz día de la juventud. Felicidades, queridos jóvenes y todos los que tenemos también ese espíritu joven de renovarnos, de mirar siempre hacia adelante. Es la primavera que está iniciando, queridos hermanos. Y hoy leemos justamente la palabra del Señor con esta gran fiesta también de Mateo, apóstol y evangelista. Estas dos cualidades del seguimiento y luego del envío de Jesús a Mateo, pero sobre todo como evangelista, es decir, a Ea lleva hoy Cualcaba y Andellar a través de los escritos. Estamos leyendo de la carta que escribe Pablo a los Efesios, capítulo 4, 1, 7 y luego del 11 al 13. Ha constituido apóstoles y evangelistas. Yo el prisionero por el Señor les exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Y así sigue Pablo escribiendo de una manera maravillosa. Pablo es un gran escritor, un gran literato, a Ea lleva. Y justamente en este día de la juventud, queridos hermanos, que nos está llamando a una renovación espiritual. Primavera significa el rebrote, el recomenzar todo. A Ea lleva a vivir de esta manera, en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia, en el soportarse los unos a los otros con amor. Pidamos entonces que este rebrote, que esta primavera, la primavera con Cristo, que sea verdaderamente un renacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Si estuvimos un poco en un invernadero, pasamos un momento de sequedad, o pasamos un momento de frialdad espiritual, coanga entonces. Para eso la primavera. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.